Ella es mi amiga, mi amiga fiel, es una dulce gota de miel. Juega en mi mente, sin descansar, besa mi labio, me hace vibrar. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh mi mamá. Oh mamá. Abrazo el aire cuando no está, pensando en ella puedo soñar. Sé que la quiero, tal como es, simple y silvestre, niña y mujer. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh, oh mi mamá. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella. Oh, oh mi mamá. Oh mamá, ella me ha besado, oh 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 mamá.